Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Aquí les traigo mi canasta mensual de maquillaje. Y antes que nada, este es el look que traía el video pasado, creo. Traté de recrearlo de nuevo y les hice en Get Ready With Me. Lo van a ver mañana. Si les interesa ver cómo hice este look. Ok. Mi canasta es un caos. Saben que me terminé una base de maquillaje. Ya me deshice de ella porque ya grabé mis terminados. Sí, me terminé una base de maquillaje. Y ahora metí esta en mi proyecto de SPAN. Y es en la que me estoy concentrando. Es la Pure 41 Love Your Selfie. Esto es lo que voy a estar usando este mes. Tengo otra de Cobra FX, pero no la voy a poner en esta canasta porque es de mucha cobertura. Y con esta estoy bien por el momento. Como primers, ahora voy a tener tres productos como primers en esta canasta. Porque en mi proyecto de SPAN, en el proyecto ruleta metí este Pulse Be Gone Matte Primer. Pero esto es algo que no puedo usar diario porque me saca granitos. Entonces tengo que estarlo rotando con otros primers. También en mi proyecto 10... Entonces esto va en mi canasta. En mi proyecto de sus usos tengo este matificador de E.L.F. Que lo he estado utilizando como primer. Y si lo uso 10 veces. Creo que ahorita llevo como 6. Voy a estar muy cerca de terminármelo. Entonces a lo mejor lo llego a usar hasta 12 o 13 veces. Y ver cuántas veces me toma terminarlo. Usándolo como primer. Entonces lo voy a dejar en la canasta. Y voy a ver si me lo puedo terminar. Y también voy a tener el Cuts Face. Que es lo que estoy usando hoy. Porque de repente si necesito filtro solar. Es que está nublado. Y de todas maneras no estoy saliendo. Entonces no me preocupo tanto. Pero también depende de los cuidados de la piel que me estoy poniendo a la noche. Muchas veces si necesitamos el filtro solar. No debería ser opcional. Entonces también por eso lo voy a poner el Cuts Face. Pero el Cuts Face no lo estoy haciendo por el proyecto de PAN. Más que nada lo quiero usar naturalmente. Porque necesitamos filtro solar. También tengo mi primer de ojos. Sorry. Tengo esto en la mano porque no se van a ponerlo por el momento en mi canasta. Mi primer de ojos de Milani. Súper bien con ese primer. Tengo mi primer de labios Lip Insurance. O lo traigo puesto. Tengo mi... Lo traigo puesto debajo de mi labial. Y no les voy a decir que labial traigo para que vean a qué radio de mí. Y traigo mi Adara París. Mi corrector de Adara París. Y también voy a meter estas muestras a la canasta. Porque las estoy combinando tanto con mi base de maquillaje. Como con mi... Corrector. Son unas muestras Born This Way de Too Faced. Entonces a ver si me las puedo terminar. No, no creo que me las termine este mes. Pero ahí van a estar. Y tenía este delineador en mi canasta. Por si a veces no quería usar delineador en gel. Pero lo voy a sacar porque ahora mi delineador en gel está oficialmente en Proyecto Pan. Así que voy a sacar este delineador de mi canasta. Porque ahora sí me tengo que enfocar en el delineador de BH Cosmetics. Ok. Y luego tengo en mi proyecto ruleta. Estoy tratando de hacerle Proyecto Pan a este corrector Brick. Número 12 de Bisú. Lo estoy usando como bronceador. Y bueno, les estaba hablando del delineador de BH Cosmetics. Al que le estoy haciendo Proyecto Pan en tono Storm. Y sí. Y luego tengo otro delineador en gel. Que es de la marca Ofra. Este está en mi proyecto de disusos. Lo usé 10 veces. Y creo que lo he vuelto a usar una vez después de las 10 veces. O sea, ya fuera del reto lo he vuelto a usar. Le voy a dejar mi canasta. Probablemente lo voy a dejar todos los meses. Este es hasta como agosto por ahí. Por si un día en el mes lo quiero usar. La verdad ahorita. Sé que ya le di 10 usos a este. Y quiero ver que tanto gravito en. Oh, hoy me voy a poner un delineador color coral. No creo que sea muy seguido. Sobre todo que le estoy haciendo Proyecto Pan a este. Pero vamos a ver. Y ya al final del verano decidiré si es algo que necesito en mi colección o no. Que lo más probable de sea no. Pero es que está bonito. Entonces por eso no me quiero deshacer de él completamente. Tengo mi... Tengo dos sombras en crema. Las que le estoy haciendo Proyecto Pan. Una así la estoy usando como sombra en crema. Es la de Elf. Ain't That Sweet. Este es en mi proyecto 10 Pan. Y en mi proyecto Ruleta metí esta mini sombra en crema de Bare Minerals. Y la estoy utilizando como gel de ceja o pomada de ceja. Tengo el blush en crema de Urban Decay en tono Quickie. Y tengo mi iluminador en crema de la marca Modern Minerals. Que está en mi proyecto Ruleta. Lo vamos a meter a la canasta. Bueno, ya está en la canasta. Voy a meter algo a la canasta que no estaba antes. Y este va a ser... Y lo traigo puesto hoy. Vea mi Guerra de Women. Es el Monarch. El tono Monarch de los Glitter & Glow de Stila. Lo estoy disfrutando mucho. Y lo vamos a poner en esta canasta. Porque le estoy haciendo Proyecto Pan a una sombra morada. Y si lo puedo usar mientras haga... Prefiero hacerle pan a este look. Aunque solo me termine una sombra del look. Pero si lo puedo usar o puedo dar uso a otros productos en mi colección. Pues lo voy a hacer. Entonces vamos a meter ese. No lo voy a hacer Proyecto Pan por el momento. Pero lo quiero meter en lo que termino esta sombra lila. Y luego en mi canasta tengo el bronzer Laguna de Naves. Que sí lo he estado usando. No se le vea así en que el mega base. Pero sí lo he estado usando. Y tengo el Orgasm también de Naves en mi proyecto. Los dos están en misión 100% Cruelty Free. Este lo usé creo que dos veces en el mes. Que no es lo ideal. Pero me estoy enfocando en otros rubores. Entonces usarlo dos veces en el mes es mejor que usarlo cero veces en el mes. Mi paleta One Month One Palette era la Dark Rose en Marzo. De vuelta. Tu esquinita de ella. Y mi One Month One Palette de este mes. Uf, ando toda patrapeada. Es la B.U. Naturally de Tarte. Si me vieron con looks neutrales la semana pasada. Los dos looks neutrales que hice en videos fueron con esta paleta. Que huele a chocolate o a vainilla o a pastel. No sé a qué huele pero me recuerda al chocolate. Entonces este es mi One Month One Palette. Pero en mi proyecto de desusos metí la Zulu de Juvia's Blaze. Así que vamos a usar esta también. También tengo la Meat Matte Nude en la canasta. Y lo que quería era tocar fondo aquí en mi proyecto ruleta. Ya toque fondo. Pero la verdad es que me sigue gustando usar... La sigo usando para sellar mi corrector. Así que la voy a dejar en mi canasta. No sé si más adelante meteré esto de nuevo en proyecto pan. Y digo, pues me lo termino. Porque, o sea, sí tengo cómo usarla. No la estoy usando tanto como sombra. Pero la estoy usando para sellar mi corrector. Y entonces pudiera agregarla más adelante a un proyecto pan. O simplemente dejarla en mis canastas de maquillaje mes con mes. Porque la verdad no sé qué tanto uso le pueda sacar al resto de la paleta. Esto lo pudiera hacer en la ceja. Este definitivamente sí lo puedo usar así como que cuenca, esquina exterior. Transición. Para hacer primer o iluminar. O combinar estas dos como para el párpado. Pero tengo tres grises. Las grises son las que me preocupan. Pero voy a dejar esta en la canasta. Como les digo, para usar al menos en la que toque fondo. Y ver que si la puedo terminar naturalmente sin proyecto pan. Vamos a ver. A lo mejor la ven muy seguido. Tengo mi Nude Tud. Que ahora sí ya estoy teniendo mis dudas de... Voy a hacer todo lo posible por terminar la negra este mes. El 30 de abril. Si no termino la negra. Lo que quede de las tres ahora sí. Ya la voy a... La voy a machacar y la voy a meter a un smalte yo creo. Porque ahora sí ya... Ya llegué al límite con esta. Mi Hourglass Ambient Powder Palette. Lo que sea. Que es Pantat Palette. Y luego tengo mi Pantat Palette. Pantat Palette. Que es la de Physicians Formula. Tengo mi polvo de Physicians Formula. La verdad no sé qué línea es. Esto venía así... Esta... Es de Physicians Formula. El empaque venía de Physicians Formula. Era en Dollar Tree. Pero cuando le quitabas el empaque y lo tirabas a la basura. Te quedas sin saber qué producto es. Qué tono es. Nada. Pero era de Physicians Formula en Dollar Tree. Y esto lo estoy haciendo en el Proyecto Pan. También en el Proyecto Dios Usos tengo este polvo Everyday Vacay. De Ciate. O lo sé. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Huele bonito. Huele a coco. Así que entras a mi canasta. Y en el Proyecto Dios Usos tengo el JK Magic de Charlotte Tilbury. Y se va a la canasta. También tengo el Beach Perfect de Charlotte Tilbury. En la canasta. El Beach Perfect lo tengo que terminar. No le he dado mucho gusto. El JK Magic de Charlotte Tilbury solo lo tengo que saber 10 veces. También tengo que terminar el Cava de Vibe. Eso queda en la canasta. Y luego tengo el Dichoso LA Girl Blablabla en tono dreamy. Ya se los he mencionado miles de veces que me lo tengo que terminar. Tengo el delineador Perfect Spice. Que mientras tenga los labiales de Charlotte Tilbury en mi canasta. Sí o en retos. Lo voy a dejar ahí porque este se ve muy... Combina muy bien con los labiales de Charlotte Tilbury. Entonces... Lo voy a dejar en mi canasta. Pero creo que a lo mejor lo voy a agregar a un Proyecto Pan próximamente. Porque le he dado uso una que otra vez. Pero creo que sí le pudiera meter a un Proyecto Pan. Tengo el Essence Hollow Wow. En mi Proyecto Pan Ruleta. Y tengo el Gloss Mary Kay en tono pink diamonds. Cuando grabé el avance de mi Proyecto Misión 100% cruelty free. Iba a la mitad de la Y de Mary. Ahora voy a la mitad de la R. Entonces sí le estoy haciendo progreso. Me lo quiero terminar ahora en abril. Entonces estoy esforzándome en usarlo. Y va a la canasta. Y espero que este sea el último mes que está en la canasta. En cuanto a labios, creo que este es todo. Por el momento... Creo que esos son todos los productos a los que le estoy haciendo Proyecto Pan. Que es un montón de productos de labios. Entonces por eso no quiero meter nada más. El único que metí nuevo es este de Too Faced. Pero este se puede ir abajo de cualquier labial. Es como un paso extra. Pero no me interrumpe de utilizar otros productos. Para pestañas estoy utilizando el Volume Booster de Essence. Y el HD Volume Eye... Y el Volume Eye Sin Máscara de Ofra. Y tengo el All Nighter de Too Faced en mi Proyecto Pan Ruleta. No lo estaba usando mucho. Pero ahí va. Y que pudiera agregar a mi canasta. Digo, agregué este de Stila. No quiero agregar más labiales. Quiero terminar el de LA Girl para poder enfocarme en otros productos próximamente. Pero quiero ver si hay algo que pudiera agregar a mi canasta. Que me pudiera ayudar. A lo mejor con ciertos looks. Por ejemplo, descubrí que esa morada que le tengo a ese Proyecto Pan de Essence. No, de Elf. La estoy disfrutando con esta de Stila. Pero ahorita la estoy haciendo... Es que tengo varias sombras. Muchos labiales. Varios rubores. Creo que no voy a agregar nada. No voy a agregar nada. Solo voy a agregar mi matificador de Ota. Que tampoco lo estoy utilizando mucho. Porque no necesito... Si me sale grasa en la piel no me molesta. Pero lo voy a agregar por si... Estoy grabando un video y siento que... Ay... Me siento un poquito grasita para matificarme. Ay, por cierto. También están en mi canasta de mi Proyecto Die Span. Que no sé si vean. Pero hay un montón de polvo alrededor del bronzer. Ya lo he represionado dos o tres veces. Creo que tres veces. No, dos. No me acuerdo. Creo que he tocado pan tres veces. Pero lo he represionado dos. Entonces quedó muy suelto. Y luego está mi Eco Bella Erte Rose. Que ya le estoy ampliando el pan. Le estoy ampliando el pan. Entonces... Uf, sería genial. Viéndolo como va. Yo creo que para julio, agosto no me lo pudiera terminar. Sería increíble. Pero bueno. Este es mi canasta de maquillaje. No es cierto. Me faltó un labial que también le estoy haciendo Proyecto Die Span. Y es de MAC. Y es el chili. Y... Pues este no es donde marcamos el avance. Pero creo que sí lo he reducido del avance anterior de mi proyecto de misión 100% cruelty free a hoy. Sí lo he reducido. Lo he reducido todos los días. Una vez al día. Hay veces que hasta dos. Hoy no lo sé. Hoy estoy en el labial diferente. Quise cambiar. Quise probar algo nuevo porque ya estoy enfadada de lo mismo. Pero bueno. Aquí está mi canasta. Estoy disfrutando la cuarentena. No, estoy disfrutando la cuarentena. No. Pero estoy disfrutando el maquillaje en la cuarentena. Estoy aprovechando para hacerme looks que no me haría para ir a trabajar. Estoy tratando de ponerme creativa con algunos looks y ver cómo usar las sombras más coloridas de esta paleta. Quiero aprovechar este tiempo que no estoy yendo a la oficina para hacer el mayor daño posible en los colores más intensos. Entonces sí. Este mes en cuarentena, este mes de abril, quiero hacer mucho, mucho daño. Y creo que con lo que ya está en el canasta tengo suficiente. No creo que necesito agregar algo más, pero sí, estoy contenta. Esto es lo que me da un poquito de sanidad mental. El maquillaje y sentarme a jugar. Y hay veces que también me siento y pongo cosas en mi carrito de compras en Ulta y en Sephora. Y no hago la orden, pero con eso me entretengo. Y sí, lo que sea que nos haga pasar este tiempo más llevadero, más entretenido. Y sentarme a maquillarme es así como que un proceso de relajación para mí. Y también por eso estoy haciendo más videos en estos días. Me mantiene ocupada grabando, editando, leyendo sus comentarios. Entonces, espero que estén muy bien. Espero que todos estén sanos. Y cuídense mucho. Y la verdad, vamos a salir de esto juntas. Pero si se pueden quedar en casa, quédense en casa. Y mantengan toda la higiene necesaria que están recomendando los expertos. Que estén muy bien. Bye.